¡Hola a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Ya ha llegado la gran actualización a CSGO, que ha dejado muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Todo esto lo vamos a ver en este vídeo. Por ejemplo, CSGO gratuito, el juego completo, Battle Royale y mucho más. Así que no os perdáis este vídeo porque va a ser muy, muy completo. Espero que disfrutéis muchísimo y vamos a ver lo que ha traído esta actualización. ¡Let's go! Y vamos a comenzar con el vídeo porque hay muchísimo de lo que hablar. Como os he explicado antes, primero cosas positivas y luego las negativas, ya que Valve ha arrastrado un montón de fallos con esta actualización que tienen que arreglar el día de hoy. Vamos a empezar primero con lo positivo para tener un buen sabor de boca. CSGO es gratuito, el juego completo, sí chicos y chicas, por fin. Una cosa que habíais pedido un montón de tiempo es Free to Play. Esto ha acarreado mucha discusión en la comunidad, diciendo que van a venir un montón de hackers que van a destruir el juego y por lo tanto no es una cosa de la cual nos podamos alegrar. Yo no lo pienso así. El motivo, chicos y chicas, las personas que hayamos pagado el juego y lo tengamos antes del día de la actualización, tenemos Prime. Con eso nos aseguramos que nos vamos a enfrentar entre nosotros y por lo tanto no va a haber hackers. Y si los hay, los van a ir eliminando poco a poco. Así que chicos, yo lo veo de otra manera. Veo que el juego va a evolucionar y que va a haber menos hackers. Evidentemente en el Free to Play van a haber un montón de hackers y ahí Valve va a tener que hacer algo. Yo pondría otro nivel de Prime, ¿vale? Porque si no va a ser una auténtica locura y toda la gente que intente probar el juego de manera gratuita se va a encontrar con hackers todo el rato. Veremos cómo lo hace Valve. Además, chicos, para la gente que haya tenido el juego antes del día de la actualización nos han dado una medalla de lealtad. Que bueno, es un detalle a tener en cuenta. Así que ahí la tenemos. Así que chicos, como digo, yo esto lo veo de una manera muy positiva. La gente que juguemos con el Prime no vamos a tener ningún problema de encontrarnos hackers. Va a ser bastante complicado. Y como digo, lo van a ir eliminando poco a poco. Vamos con el Battle Royale. Voy a hablar de una manera bastante superficial ya que quiero hacer un vídeo completo esta tarde hablando de este modo de juego. Es un Battle Royale bastante rápido, ¿vale? Es un Battle Royale que suele durar en torno a los 10 minutos cada partida. En solo son 16 personas, dúo o trío 18 personas. Son bastante pocas, pero tenéis que entender que Source es un motor de juego muy antiguo. Mucha gente me ha preguntado sobre la MP5 que no están gratuitamente jugando a este modo de juego. Tenéis que conseguir 250 puntos de experiencia jugando solo este modo de juego, ¿vale? No cuenta los bonus de experiencia que también te dan por hacer Overwatch, etcétera, etcétera, ¿vale? Te la van a dar en cualquiera de sus estados. También voy a hablar de más o menos de qué va el modo de juego. Son, como digo, imagínate, en solo. Tú, contra 16 personas. Es un Battle Royale. Tienes una tablet donde te indica dónde están los enemigos, que eso es increíble porque así la gente no campea. Las armas se obtienen mediante, bueno, cajas que vas encontrando por el mapa. O también las puedes comprar a medida que vas encontrando dinero o matando a gente mediante un drone que va volando. Tiene muchas cosas buenas, otras no tanto. Se nota que no es un modo de juego que quiera revolucionar, como pensaba mucha gente, sino que es un modo de juego complementario al matchmaking que jugamos todos los días, al competitivo. Hay a mucha gente que le ha gustado, hay otra que no tanto, que lo ven viejo, rudimentario. Como digo, esta tarde haré un vídeo hablando de todo lo que nos podemos encontrar en el Battle Royale, ya que he estado jugando más de 5 horas en el día de ayer. Y es el turno de hablar de la caja, no se me ha olvidado chicos y chicas, vamos a ver las skins que han salido con esta caja. En este caso vamos a empezar con las azules, por ejemplo la SG Dagger Glows. Estáis viendo el resto de skins, a ver cuál os gusta más, decídmelo en los comentarios. Desde mi punto de vista, la mejor azul es la Glock Oxidate Blaze, que la estaréis viendo ahora o dentro de un rato. Y también la M4A4. Esta caja ha dejado un muy buen sabor de boca por dos o tres skins que vamos a ver dentro de poco. Ahora vamos a empezar con las moradas. En este caso me gusta mucho la USP Flashback, la P250 Nevermore. También tiene un toque bastante guapo, pero como digo, la USP desde mi punto es la mejor de todas las moradas. Vale, pues ahora es turno de las rosas. En este caso a mí me gusta muchísimo la MP5, Phosphor, hay gente que le ha gustado muchísimo la Diggle, porque juraría que es la primera Diggle blanca que hay en todo el juego. Pero chicos y chicas, ahora es turno de las dos bestias de esta caja. AK-47 Asimov, que va a ser muy complicado conseguir la Factory New, pero es increíble. Y por último, el arma que más quiero conseguir, el AVP Neo Noir. Es una auténtica preciosidad in-game, la quiero ya en mi inventario y quiero traeros partidas con ella. Así que si hay muchísimo apoyo en este vídeo, la intentaré conseguir el día de hoy para traerosla en el streaming de Twitch. Dicho esto, chicos y chicas, bueno, también otra cosa, los cuchillos son los mismos que la caja anterior, ¿vale? Son exactamente los nuevos cuchillos con las mismas skins. Ahora es turno de hablar y ponerse serio de los puntos negativos que ha traído esta actualización. El punto que más me ha dolido y que más me ha afectado es el craseo que habéis tenido todos vosotros que uséis AMD e Intel. No puedo dar explicaciones, no entiendo cómo Valve puede lanzar una actualización que tenga este error tan grave. De poner un juego free to play, que lo va a jugar mucha más gente, pero que va a tener este error tan grande, el cual, bueno, ha bajado la valoración del juego una auténtica barbaridad. Me habéis informado muchísimo de vosotros de este error. A día de hoy no hay solución. Bueno, a esta hora, evidentemente, más tarde van a lanzar una actualización. Así que en cuanto sepa algo, os lo diré, chicos y chicas. Seguidme en redes sociales, en Twitter, en Twitch, en Instagram, en YouTube, subiré algo si han sacado alguna actualización, si han sacado alguna forma de arreglarlo, pero como digo, esto me parece una auténtica barbaridad. Para hacer esto, esperad otra semana más, a pesar de que os arranquemos la cabeza, porque esto es un error grandísimo. Pero es que además, no solo es esto, ha traído un montonazo de bugs. Vamos a ver los bugs, que juraría que hay un par que ya han arreglado como el del Molotov, que no explotaba el Molotov en el aire. Por lo tanto, por poneros un ejemplo, había gente que tiraba un Moli de este terrorista de Mirage y llegaba a la ventana. Eso es una auténtica barbaridad. Además, también podías saltar a Mirage sin necesidad de busteo. Hay errores que te cambia el brillo de la pantalla. Hay errores que podías lanzar un montonazo de balas a través de la pared. Por ejemplo, en caché, las paredes eran de papel. Literalmente, con la Glock podías atravesar. No existía la retención del daño de bala. Quitaba daño de bala una Glock, una USP, todas las armas. Eso es una auténtica barbaridad. Podría haber sido la mejor update de la historia, si hubieran hecho las cosas bien. Pero, evidentemente, esto es una auténtica burrada y hay un montonazo de vosotros que estáis muy, muy enfadados y os entiendo. Así que, chicos y chicas, básicamente lo que vengo a decir es, como resumen final, pienso que el hype les ha jugado una mala factura. Nos han tenido expectantes a algo que podría cambiar el juego de una manera increíble. Todo el mundo esperaba una operación, pero no ha sido así. A ver, yo pienso que del nuevo modo de juego van a sacar más mapas, van a añadirle poquito a poco cosas. Es un avance, no nos vamos a engañar, pero no es lo que mucha gente esperaba. Y también lo de que sea gratuito no ha gustado a la comunidad, aunque yo opino lo contrario. Como he dicho durante todo el vídeo, pienso que es algo positivo y que va a hacer que el juego vaya a crecer. ¿Qué penséis vosotros? Decídmelo en los comentarios. Dicho esto, chicos y chicas, muchísimas gracias por el apoyo. Yo nos vemos con otro vídeo esta tarde que nos va a defraudar. Un saludo y hasta la próxima.